Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver un producto, como les muestro siempre, innovador. Estamos hablando de un decolorante en pasta de la empresa Knob. Ustedes saben que siempre trabajamos con Knob, hacemos muchas cosas con Knob. Y les voy a contar un poco las cualidades de este decolorante. Así como lo ven, es un decolorante en pasta mentolado. Se utiliza en una mezcla 1 más 2, con agua de 30 o 40 volúmenes y podemos trabajar, aparte tiene siliconas, que lo que hacen es proteger más el cabello. La verdad que hemos hecho un trabajo de mechas, como les decía, mechas surferas o mechas playeras, como le quieran llamar. Son para dar un tipo reflejo a los chicos, ese tipo de color que quieren hacerse los chicos ahora. Y que realmente, bueno, lo podemos hacer en el salón. Como pueden ver, vamos a aplicar el decolorante que viene en pasta, después de revolverlo bien, para que se mezclen las siliconas con el decolorante. Hay dos cosas que tienen que tener en claro. Vamos a trabajar, fíjense, con mechas con peine, con agua de 20 volúmenes hemos puesto nosotros porque queremos dar un reflejo. Es un chico que ya le hemos hecho otras mechas hace un tiempo. Así que, nada, hay que retocarle la mecha y darle un poquito más de color que él quiere que se noten un poco más. Una de las cualidades que tiene este decolorante es que, como lo ven, tiene pigmentos verdes que lo que hacen es matar todo lo que queda de naranja o lo que queda de rojizo en las decoloraciones. Hemos trabajado con tres cabezas. Una, hemos hecho mechas, como ven, de estas surferas o playeras, como quieran llamarles. Hemos hecho a otro chico también que lo importante es que trabajemos con chicos. Bueno, cuando vienen los chicos a la peluquería, los pre-adolescentes que están con esas ganas de hacerse cosas, bueno, tener la iniciativa de darle un toque distinto o un color diferente sin que se note tanto para que luego no tengan problema en su colegio. Como pueden ver, acá vamos a trabajar haciendo otras mechas también de la misma manera, con peine y con el decolorante en pasta de knob con agua de 20 volúmenes, como les dije, para trabajar suavecito y que no queremos aclararlo tanto. Si bien tiene muy buen poder de aclarado, podemos ver que también se puede, trabajando con cuidado, no mancha, luego para quitar barreras podemos trabajar con un peine, ya van a ver cómo lo trabajamos luego, para dar un efecto como de unión a esas mechas que hemos localizado con el peine. Bueno, si no estás suscrito al canal, te podés suscribirte, te invito a suscribirte, a comentar, a poner me gusta, por favor, que nos suma mucho para YouTube si ustedes ponen me gusta o comentan el video, así que les agradezco a toda la gente que nos pone comentarios maravillosos todos los videos que hacemos. Muchas gracias a todos mis suscriptores, ya somos más de 100.000, como habíamos hablado ya la semana que viene, Inma está de vacaciones, vamos a hacer el sorteo. Así que, nada, como pueden ver, hemos trabajado con una banda de estas transparente de plástico que utilizamos y ahora vamos a hacer mechas localizadas comunes, normales, con bandas, como les digo, traslúcidas, son de plástico. Y mucha gente me pregunta de qué marca son estas bandas, son Euro Steel, así que los que quieran conseguir, Euro Steel tiene este tipo de bandas plásticas y traslúcidas. Así que, fíjense que son separadores para poder trabajar todo el cabello. Hemos hecho mechas localizadas normales, tejidas, para poder probar el decolorante que estamos usando ahora, como les decía, decolorante de la línea NOV, un decolorante nuevo en pasta que realmente tiene muchas virtudes. Una de las tantas que es mentolado, que tiene pigmentos verdes, que lo que hace es quitar todo el rojo y el naranja que nos queda del cabello. Y otra cosa también que es importante, tiene siliconas que protegen en el proceso de decoloración a nuestro cabello. Así que, como pueden ver, acá estamos haciendo, y como les dije anteriormente, mechas localizadas normales. La clienta ya tenía una tintura, altura 6, 35 y 6. Luego vamos a hacer un shampoo color en pileta con el mismo color. Vamos a tonalizar con el mismo color que hemos puesto en las raíces. Esto lo hago muy seguido, como ustedes saben, ya me han visto en otros vídeos, de luego tonalizar. Ahora lo que vamos a hacer es, como les dije anteriormente, peinar para unificar y que quede mucho más natural la decoloración que le hemos realizado a los dos modelos que estuvimos trabajando en el día de hoy. Les vuelvo a decir, si no están suscriptos al canal, a suscribirse, a compartirlo. Bueno, ahora vamos a enjuagar o aclarar, vamos a quitar todo el decolorante. Y luego emulsionamos a los dos con 8,32 y 7. Hemos emulsionado, hemos hecho un shampoo color con 8,32 y 7. En los dos cabellos lo mismo. Uno tiene una base un poco más oscura, otro tiene una base un poco más clara. Entonces ahora vamos a ver en las diferentes bases cómo quedan los colores. Una vez que terminemos de aplicar y de tonalizar, vamos a ver cada uno de los colores cómo han quedado. Ahora vamos a aclararle el cabello a la madre y a tonalizar con el mismo color, como les había dicho, un 6,35 y 6 que le hemos puesto en raíces. Ponemos un poquito de shampoo y tonalizamos con ese mismo color en todo el cabello. Ahora vamos a poder ver, como les decía, el resultado final de cómo han quedado estos tres trabajos que hemos realizado hoy para compartir este nuevo decolorante que sacó la marca NOV, decolorante en pasta con siliconas y mentolado para quitar todo reflejo rojizo. Realmente tiene muy buen poder de aclarado, hemos trabajado con agua de 20 volúmenes. Fíjense qué lindo, con qué brillo quedó el cabello, qué bien se ve, para nada maltratado, que lo importante también es que contiene siliconas y eso hace que no dañe el cabello. Así que vamos a ver el otro trabajito que hicimos. Fíjense cómo han quedado las mechas muy naturales, muy bonitas. Y realmente se ha unificado, ha quedado muy bien. Y por supuesto los clientes pre-adolescentes que están con muchas ganas de hacerse cosas y que es un público que hay que cuidarlo y que hay que ayudarlo y recomendarle cosas para que no se castiguen el cabello y puedan lucir lo que quieren. Y acá tenemos las mechas, las mechas localizadas que hemos tonalizado como les dije anteriormente. Este es el trabajo terminado, el trabajo del día de hoy. Espero que les guste, les mando un beso grande a suscribirse, a compartirlo y a comentarlo. Un beso grande y nos vemos en mucho más Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube.